Noticias Telemedellín intentó hablar con el gerente Jesús Eugenio Bustamante, pero no fue posible. Sin embargo, seguimos atentos a sus respuestas. Pasamos a otras noticias porque la personería de Medellín discute las diferentes problemáticas que enfrentan los adultos mayores en la ciudad. Desde la Secretaría de Inclusión informa las estrategias y programas que vienen desarrollando para proteger a esta población. Laura Jaramillo nos amplía esta información a esta hora. Laura, adelante. Compañeros en estudio, muy buenas tardes para ustedes y para todos nuestros televidentes. ¿Cuáles son las responsabilidades tanto del Estado como de la familia en el cuidado de los adultos mayores? Pues precisamente esto se está hablando en un foro realizado por la personería de Medellín en el que además se está alertando sobre la queja frecuente de los centros hospitalarios quienes manifiestan que muchos de estos adultos son dejados a la deriva en estos lugares. Por lo regular son personas mayores que tienen problemas, digamos, de enfermedades complejas o psíquicas que son abandonados por sus familiares, bien sea porque no hay las condiciones en su hogar para poder responder por ellos o porque sencillamente no hay quien responda. Es por esto que en este foro se están revisando cuáles son las políticas públicas que se tienen en la ciudad para la atención integral de estos adultos mayores y también se está haciendo un énfasis en el marco jurídico que cobija a esta población. Una ley 1850 de 2017 que también penaliza el abandono o la no protección de los adultos mayores por parte de sus familias. Al menos 20 casos de presunto abandono se han registrado este año en la ciudad de Medellín. Por eso desde la Secretaría de Inclusión Social de la Ciudad a través de su programa AMAUTA explican cuáles son las estrategias y cuáles son los programas que se están realizando y que se están ejecutando para atender a esta población. Tenemos proyectos pues que dan una mayor autonomía a las personas mayores como el apoyo económico, brinda mayores posibilidades para que una persona mayor pueda ser cuidada en su hogar como cuidadores y tenemos todo un proyecto de asistencia donde tenemos nuestros servicios diurnos, nocturnos y de larga estancia. Además del tema del abandono, que recordemos este solamente puede ser dictaminado por un juez de la República, el maltrato a los adultos mayores y la soledad que muchos de ellos acarrean en sus últimos años de vida también son problemáticas que aquejan la ciudad y que ponen en alerta la situación de esta población en Medellín. Hasta el momento esta es toda la información desde la Facultad Nacional de Salud Pública. Soy Laura Jaramillo para Noticias Telemedellín, siempre con voz.